Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este su canal y bienvenidas a un nuevo videíto. Mi nombre es Sara y para todas las personitas nuevas que nos están acompañando, pues bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. El día de hoy les traigo un video un poquito diferente, pero estoy muy contenta porque el día de ahora les voy a estar haciendo un video de mi primera colaboración con una marca. Y sí, esta es una marca de perfumes ecológicos y veganos en México, acaba de llegar hace poco y pues vamos a hablar un poquito de ello. Y como pudieron ver en el título del video, la marca se llama Dosier y es una marca de Francia, los perfumes son hechos allá. Cuando me llegó un correo de ellos que querían hacer una colaboración conmigo y me querían enviar los perfumes de su gran colección que tiene, me puse a investigar un poquito de ellos porque anteriormente yo los había oído hablar tanto en videos de youtubers como en TikTok porque la verdad que es una marca que está sonando muy muy fuerte aquí en México. Porque es una marca que hace perfumes inspirados en tus perfumes de diseñador, de marca, carísimos, que la verdad los precios que ellos manejan son súper súper accesibles. Aparte que sus perfumes no tienen colorantes, no están testados en animales, sus botellas son hechas con productos sustentables y naturales, todo es ecológico y eso la verdad me súper encanta. Ellos nos estuvieron enviando dos perfumes como les comenté y estas son sus cajitas. Me encantan porque ahora que viene pues las fechas navideñas y toda esta se me hacen súper padres como para un regalo. Nomás le pones pues un moñito y la verdad que vienen bien elegantes, sencillas pero bonitas. Y vean, viene aquí un mensaje que son perfumes pues de alta gama y sus botellitas como les comenté son hechas con productos de sustentables, ecológicos. La botellita viene súper súper bonitas, pequeña. Esta es de 50 mililitros y la botellita me encanta porque vean es de imán y pues son pequeños, los puedes traer en tus bolsas. Este es el Floral Honey Sucle, creo que sí lo estoy mencionando bien, la verdad no soy tan experta en hablar en inglés. Este está inspirado en el perfume de Blonde Gushy, el precio de Gushy, o sea del perfume está creo en 3,300, no lo sé la verdad, nunca lo he tenido, nunca lo he comprado, nunca lo he leído. Y este lo puedes encontrar en 799. Otra de las cosas que me encanta es que si tú te metes a su página, este cada perfume tiene este pues las notas que o lo que contiene cada perfume, por ejemplo notas de cabeza, que es naranja, hojas verdes y selva madre. Y también notas de corazón que es este jasmine, sandbag, también las notas de fondo que es horris, sandalo y vainilla, o sea me encanta porque este pues sí, sabes lo que huele cada perfume. Otra de las cosas que me encanta es que a partir de tres productos tu envío es completamente gratis. Y también si el perfume no te gusta, no te agrada, lo puedes devolver y la devolución es completamente gratis, tienes 30 días para devolverlo. Otra de las cosas también que me encanta es que no tarda mucho en llegar, a mí me tardó creo aproximadamente como 5 días, entonces no se me hizo mucho, pero el perfume, como les digo, este está inspirado en Gushy y yo el Gushy no lo he olido, que tú digas, wow, soy experta en perfumes tampoco, pero este perfume literal huele súper riquísimo. Hay una marca de perfumes que se llama, no recuerdo el nombre, pero no lo quiero decir porque no será, pero estos perfumes la verdad huelen a alcohol, como no tienen una idea, son perfumes que te pones y la verdad te marean a las 2, 3 horas. Este no chicas, literal como dicen por ahí, estos perfumes huelen a mujer exitosa, me encantó. La verdad, quisiera que lo olieran, pero huele riquísimo. Y les platico que estos perfumes me llegaron hace como 3 días y obvio yo como niña chiquita lo abrí, me cambié, me guapié y me puse y este olor no se te va, se penetra en tu cuerpo, súper, súper rico. Me encantó, 10 de 10, súper, súper bien. Y el otro que nos enviaron, este es el perfume, el otro que nos enviaron es el Fruities Almond, creo que sí lo dije bien. Riquísimo. Este está inspirado en Carolina Herrera y déjenme les digo que yo utilizo el Carolina Herrera. Ese perfume le costó a mi esposo hace aproximadamente como 3 años porque me lo regaló en Navidad. Le costó 2,400, pero anda entre 2,400, 2,600, no lo sé, pero este sí lo tengo. Y les puedo jurar que casi, casi huele igual. No huele, así que tú digas, es lo mismo, pero casi, casi huele igual, huele súper rico. La verdad que este también trae sus notas de qué es lo que trae, qué es lo que contiene. En sus etiquetas lo tiene y también, como les comento, puedes meterte a la página, puedes leer un poco de ellos, investigar. Y lo mejor de todo es que si no es de tu agrado, no es lo que buscabas, no era lo que esperabas, lo puedes devolver. La verdad, este, su precio en la página es de 599. Y la verdad que padre, o sea, que puedas agarrar un perfume que, este, huele súper rico, casi a tu perfume, este, de marca original. Y lo puedas usar diario. Ay, yo me voy a echar. La verdad, huele súper rico. Se los recomiendo, la verdad, como les comenté, sus botellitas están súper, súper padres. Y pues, obviamente, les voy a estar dejando, este, el enlace de la página de ellos, este, las voy a estar dejando en la cajita de descripción de este video, para que le den click ahí y vayan directamente a ver promociones, porque, claro, que tienen también sus descuentos. Y, este, ay, la verdad, huele súper rico. Me quedé encantada. Me gustó más el perfume inspirado en Carolina Herrera, porque es como un poquito más fresco, pero los dos me encantaron. Y imagínense qué padre. Bueno, diario le dices, sí, a mujer exitosa, empoderada. Ay, qué rico. Y a un súper precio que realmente, digas, no te afecta a tu economía, ni a tu bolsillo, porque, la verdad, de echarte diario un perfume de dos mil y feria, a echarte un perfume diario de 599, la verdad que sí, es un precio súper... La diferencia es muchísima. Entonces, pues nada, chicas, espero que este video les haya gustado. Si es así, ya saben, regálenme su like. Y si aún no te has suscrito, pues suscríbete a mi canal. Yo estoy encantada de tenerte por acá. Y, sobre todo, vayan y chequen los precios, la verdad. Vayan y chequen los perfumes, los precios. Todo está súper padre, la verdad, porque no lo conocía antes. Ay, huele hasta la caja, huele rico. Todo huele súper rico. Me encantó, la verdad. Estoy muy, muy contenta con lo que me enviaron. Estoy fascinada. Y, la verdad, yo esperaba, no sé, otra cosa. No, este... No tanta calidad, pero la verdad, sí, huele a calidad esto. Entonces, sin más que decir, chicas, pues nos estamos viendo en otro videíto. Cuídenseme mucho. Y les mando muchos, muchos besitos y miles de bendiciones. Hasta luego.